¡Sí! ¡Bienvenidos a un video más! Amigos, espero que estén muy bien el día de hoy. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Ya fueron a la escuela? ¿Ya hicieron la tarea? ¿No hicieron la tarea? ¿Dijeron que se la comió el perro? ¿Cómo están? Vayan acomodándose, vayan por sus papitas, su coquita para ver el video. Lo voy a gozar. ¿Cómo no lo puedes imaginar? Y dejen su like, ¿no? Solamente va a dejar like la persona que haya llegado a la final de Stamball Guys. O sea, no les digo que hayan ganado la partida. Si has llegado a la final, deja tu like y suscríbete. ¡Sí! Pero bueno, ¿el video de hoy de qué va a tratar? Lo que vamos a hacer el día de hoy es, pues, comprar el pase, amigos. Vamos a comprar el pase. La neta creo que, pues bueno, quiero empezar a tener todos los pases desde ya. Si bien no voy a ser tan veterano porque este juego salió el año pasado. Quiero tener todos los pases de aquí hasta que siempre juegue Stamball Guys. Tienes mi respeto, Stark. Y pues bueno, pueden ver por aquí todo lo que hay. Aspectos, gemas, expresiones que ahora se llaman. El enojadito, las pisadas, moneditas que nos van a servir bastante, fichas, gemas, animaciones. Lo quiero todo. Y al final es esto que dice golpea a otros jugadores. No sé, no sé qué onda con eso. Me da curiosidad, no sé de qué trate. Miren, vale 1.200 gemas. Yo tengo 2.400. ¡Desbloqueado! Ahí tenemos el pasecito desbloqueado. Y ya tenemos, ya un giro. Ya un giro de una. Ya un giro de una. ¡Estoy! No, amigos. Creo que esa, esa no, no, esa no la tengo. Esa no la tengo. Ya nos tocó ahí el emperador. Para avanzar más en el pase tienes que jugar. Como nosotros somos muy ansiosos de veras. Estoy ansioso de veras. Vamos a meterle gemas al pase. Vamos a meterle gemas al pase. Y vamos a estar comprando los niveles. Y bueno, acá reclamamos gemitas que nos sirven para más niveles. Acá tenemos animación. Y otro giro. Vamos, vamos al giro. Vamos al giro. Giro, 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 giro. Legendaria, 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 legendaria. No, ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo. ¡Pollo! ¡El pollo! ¡Yo quiero el pollo! ¡Vamos! ¡Vamos, amigos! No me parece que este chico sea muy listo. Ok, ok, ok. Ya tenemos al pollito. Acá animaciones que no me interesan mucho. ¡Y giro! Tenemos otro giro. Ahí está, ahí está. No me estafen, ¿eh? No me estafen. Yo quiero mi giro. ¿Será que me sale una... Una... ¡Nah, nene! ¡Neeh, nene! ¡Mamá huevo! Tenemos aquí pisadas. No tenía ninguna pisadas. Y tenemos más giros. Tenemos... Ya que me salga una... La mejor skin que existe. ¿Cómo se llama? ¿Rara? Algo así. No, no. ¿Cómo se llama? Especial. Nah, el marcien... No, bueno. Bueno. Seguimos, amigos. Seguimos. Seguimos con el pasecito. Recuerden, hay que... Hay que desbloquearlo. Y vamos a ello. A ver, ey. ¿Dónde están las especiales, eh? ¿Dónde están las especiales? Huele esta... No, no. Una princesa. Yo... Ah, bueno, 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 bueno. Bueno, no. Me salió un furro. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué puerco! Pero bueno. Oigan. ¿Cuántas skins te dan en el pase, eh? Creo que vale bastante la pena. Tenemos un giro más. ¿Cuántos giros tenemos ya, eh? ¿Cuántas skins por 1200? ¡El pollo negro! ¡Vamos! Ok, aquí nos da más gemitas. Está muy piola el pasecito. Reclamamos. Y más giros, más giros. Vamos por más giros. Vamos por más giros. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya una legendaria por... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oigan, ya vamos a la mitad del pase. Seguimos desbloqueando niveles. ¡Ay! Tenemos otra skin. Vamos, vamos, vamos. Otra skin. Ojalá. Ya una legendaria, eh. Una legendaria estaría buena ya. No, que me salga ese. Bien. El esqueleto ya lo tenía. Oigan, está chido que te dé gemas el pase, eh. Está muy chido. Y seguimos desbloqueando. Seguimos desbloqueando cosas, amigos. O sea, ¿hace cuánto empecé a jugar y ya voy a tener muchas skins? Bien, esa no la tenía. Esa no la tenía. Tenemos una brujita. Pero no me sale ninguno legendario. ¡Épico! ¡Vamos! Tenemos aquí al robotsito de chatarra. Ok, ok, ok. Reclamamos gemas. Y acá tenemos giro gratis. Giro gratis. Vamos, 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 vamos. ¡Uy! Ya, este creo que ya lo tengo, ¿no? Ah, no lo tenía. Amigos, nos faltan 10 niveles y vamos a desbloquearlo todo, eh. ¡Vamos a desbloquearlo todo! ¡Vamos a desbloquearlo todo! Ok. Legendario, por favor. Bueno, un pingüinito. Un pingüinito. Me faltó uno para legendario. O sea, ni siquiera me emocioné porque ya iba muy lento. Iba muy, muy lento. Pero bueno. Oye, ¿y no hay un botón para desbloquear todo? Ahí, ponte las pilas, Stonewall. Ponte las pilas, güey. ¡Desde luego! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Legendaria. No, es la que ya tengo. Es la que... ¡Ay, ay, ay! ¡Es ese diablo, ese diablo, ese diablo! ¡Ya lo tengo! Ya lo tengo. Nos siguen dando gemitas. Y... Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Quiero cosas buenas. Legendaria. Ya fue bueno. Ya fue demasiado. ¡Uy, uy! ¡Es de Chernobyl! ¡Es de Chernobyl! ¡Yo que quiero! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, Tepi! Ok. Ah, miren, y más gemas. Más gemas. Gestos. Ok, amigos. Seguimos aquí, seguimos aquí. Reclamando cosas. ¡Ay! ¡Ya me lo voy a acabar! ¡Nani! ¡Ya me va a acabar el pase! Me tiene que salir una legendaria en el pase, amigos. ¡Una! ¡Uy! ¡Puede ser! ¡Puede ser épico! ¡Puede ser especial! ¡Puede ser especial! ¡Chernobyl! 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 ¡Bien! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Estamos acabándonos el pase! ¡Muy buen pase, amigos! ¡Demasiados giros! ¡No los conté, eh! ¡No los conté! ¡Pero fueron! ¡No! ¡Me acaba de salir! ¡Me acaba de salir! ¡Ah, no! ¡Es otro! ¡Concentrate, hijo de todo! ¡Y tenemos eso! ¡Amigos! ¡Ya nos acabamos el pase! ¡Nos acabamos el pase! ¡O sea, impresionante, amigos! ¡Pero no saqué skins tan buenas, no! ¡Pero no saqué alguna legendaria! ¡Miren! ¡Saqué varias raras, eh! ¡Miren! ¡Saqué varias épicas! ¡Como son estos! ¡Estos de Chernobyl! ¡La hojalata! ¡El esqueletito! ¡O sea, saqué buen... ¡Ay! ¡Saqué los pollitos! ¡Saqué los pollitos! ¡Vamos a quitarla por GG! ¡Ok! ¡Están buenas, están buenas! ¡Esa está buena, eh! ¡Esa está buena! ¡La utilizamos! ¡Y tenemos la pisada del dinero! ¡Dinero, dinero, 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 dinero! ¡Aprende algo, dinero! ¡Miren! ¡Pónganle en los comentarios! ¡Cuál es su skin favorita de las que yo tengo! Creo que mi favorita, la mía, es el ninja y la momia. El ninja y la momia son mis favoritos. ¡En fin! ¡Juguemos! ¡Vamos! ¿Será que hoy gano por primera vez? ¡Vamos! ¡Empezamos, empezamos, amigos! ¡Ok! ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Es que te estorban aquí! ¡Te estorban, te estorban! ¡Ok! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Perfecto, perfecto! ¡Perfecto! ¡Ok! ¡Ey, ta! ¡No! ¡Ah! ¡A ver! ¡Fuga, fuga, fuga, fuga! ¡Ok! ¡Ok! ¡Bien, bien, bien! Ahí estaba, ahí estaba. No sé por qué me fui por ahí. ¡Muy bien! ¡Ey! ¡Uy! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ey! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Go, go, 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 go! ¡Go! ¡Go! ¡Bien! ¡Bien! ¡Jeje! ¡Clasificamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ok! Creo que sí ya lo jugamos, ¿eh? Me parece que ya lo jugamos. O no sé, todos los niveles se parecen. Pero bueno, vamos a ganar, ¿eh? Oigan, avanza rápido de panza, ¿eh? ¡Avanza rápido! ¡Ey! 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 ¡No! ¡No! ¡Ah, bueno! Creí que te caías. ¡Ey! Me dieron un bolazo. ¡Ok! Recuerden que siempre hay que ir al, al... ¡Ey! ¡Ey! ¡Respétenme! ¡Ayuda! ¡Ok! ¡Ey! Ahí usando un poquito de trampa, ¿eh? ¡Ay! ¡Por favor! ¡Cállate, perro! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Ahí me dimos, me dimos como todos unos pros. ¡No! Ok, volvió, volvió a caer ahí. ¡Ey! ¡Me empujó! ¡Me empujó! ¡Eso es trampa! ¡Sí! 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 Unos lásers locotes. Ya es la final. Ya es la final. ¿Será que gano? ¿Será que gano por primera vez? No, no te tienen que tocar. No te tienen que tocar. Tenemos que tener cuidado con eso. Porque, la neta, yo todavía no le agarro muy bien la... ¡Uy! ¡Te caes a la cita! ¡No! ¡Se deshizo! ¡Se deshizo ese compita! Ok. Ok. Y hay que tener cuidado porque luego te avientan, ¿eh? Te avientan. Son malas gentes a veces. Son malas gentes. Son malas gentes. ¡Ay! ¡Ay! ¡Madre santa! Tengo miedo. Tengo miedo, amigos. ¡Ah! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos por primera vez! ¡Ganamos por primera vez! ¡Ganamos por primera vez! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡Ya tenemos nuestra primer coronita! ¡Tenemos nuestra primer coronita! Espero el siguiente video ya podamos conseguir un skin especial. Pero bueno, este ha sido un gran video. O sea, completamos el pase. ¡Ya tenemos una coronita épica! ¡Estoy muy feliz, amigos! Así que deja tu like, suscríbete, activa la campanita que siguen los videos de Stambhal Guys. Espero les estén gustando mucho, amigos. Estos videos me gustan también bastante a mí. Me parece muy divertido el juego. Las skins están bien chidas. Espero que estén disfrutando bastante. Pónganme en los comentarios si les están gustando los videos. ¡Gracias por verme! ¡Los TQM! Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Gracias!